Música A esta manera a su subdirectora académica arquitecta María del Carmen Sánchez González y al subdirector administrativo contador público Ricardo Agustín Paz Alonso Este contingente está formado por docentos alumnos y encabeza al director y subdirectora Son 80 docentes, 69 iniciativos que participan en esta parada de desfile del 16 de septiembre El Instituto Tecnológico Superior Progreso fue creado el 30 de octubre del 2000 Es miembro del Tecnológico Nacional de México y tiene como objetivo formar profesionales profesores e investigadores para la aplicación y generación del conocimiento y la solución creativa de problemas así como colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social Cuenta con 69 empleados en el área administrativa y académica 59 docentes, 15 promotores deportivos y 5 docentes de idiomas Ellos son los alumnos y alumnas del Instituto Tecnológico Superior Progreso Fuerte el aplauso por su participación La matrícula actual en este semestre de 2019 es de 839 estudiantes